Año tras año, el gobierno de Barack Obama agudiza su campaña internacional y culpa a Venezuela de incumplir de manera demostrable sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el país mayor consumidor de drogas en el mundo vuelve a mentir. Una vez más, la realidad supera la ficción. Durante el 2010 se incautaron en el país más de 63 mil kilogramos de diferentes drogas, con la detención de unas 12 mil personas. También fueron incautados en el microtráfico 12 millones de dosis que no llegaron a los consumidores. Tengo acá unas gráficas que reflejan que el año pasado se incautaron unas 15 mil 539 kilogramos de drogas en el año 2009 y en el año 2010 arribamos a 26 mil 711 kilogramos. Durante el año 2010 fueron detenidos y entregados a las autoridades de distintos países 17 jefes de organizaciones criminales dedicados al tráfico internacional de drogas solicitados por Interpol. El dato es revelador cuando se comprueba que desde el 2005, fecha en la que el gobierno bolivariano suspendió los acuerdos de cooperación con la DEA, se han capturado 54 capos. Anteriormente cuando trabajaba la DEA observábamos que no había detenciones narcotraficantes importantes, no veíamos grandes decomisos de droga tampoco en Venezuela, sino droga que muchas veces pasaba con una mal llamada entrega controlada o supervisada que nunca ni siquiera sabíamos el destino final de esa droga. En lo que respecta por lo menos al 2010 hemos incautado más de 11 mil toneladas de sustancias químicas que pretendían ser desviados a la República de Colombia con la finalidad de producir cocaína por ejemplo. Igualmente en la parte que corresponde a las actividades diarias que hace nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hemos permitido el desmantelamiento de 18 laboratorios que operaban a 80, 100 y 500 metros de la frontera con Colombia. La acción coordinada entre los organismos de seguridad se extiende también a las plataformas logísticas, logrando en 2010 la incautación de 565 bienes, entre ellos 35 aeronaves, gracias a la vigilancia permanente del espacio aéreo. A mediados de enero de este año, el 6PC comenzó el operativo Madrugonazo a Lampa con la incorporación de funcionarios de ese cuerpo en sitios que son denunciados por la población. En los procedimientos se han incautado 71 kilogramos de droga, 124 mil dosis para el consumo, más de mil vehículos, se han detenido a unas 3 mil personas y se recuperaron 377 armas de fuego. Siempre he mantenido la tesis que por cada arma que nosotros saquemos de la calle estamos garantizándole la vida a por lo menos a 6 ciudadanos venezolanos o extranjeros en el territorio nacional y que no sean objeto de robo ni de lesiones a unas 25 o 30 personas por cada arma decomisada. En el contexto de la cooperación internacional se han logrado avances y se reconoce por los organismos multilaterales los esfuerzos de Venezuela en la lucha antidrogas. ¿Por qué entonces el gobierno de Estados Unidos se empeña en desconocer lo que solo un ciego no vería? Yo creo que dejaron de ser declaraciones objetivas para convertirse en un ataque político contra nuestro país porque nosotros demostramos y damos al público desde un gramo de droga que decomisamos hasta esas grandes toneladas, que ellos nunca lo hacen. ¿Por qué si tienen tantos argumentos en contra? ¿No desertifican a Venezuela en virtud de una ley que ellos aprobaron en 1961? Ah bueno, eso tiene una razón, de que si a Venezuela lo desertifican, el Congreso norteamericano no pudiera mandar recursos a la ONG que están desestabilizando el país. Lucha contra las drogas, humanización penitenciaria, transformación de los cuerpos de policía, acciones para abordar de manera integral el tema de la inseguridad, un esfuerzo en el que usted y yo también somos responsables. Lucha contra las drogas, humanización penitenciaria.